Escuche el tema y haga lo suyo. A ver mi hermano técnico, vamos a poner el número 12. Ajá, ese mero. A ver hermano Saucedo, quiero ver sus manos. Y dígale así. Señor, tú eres mío, y yo soy de ti. Tú pagaste por mi vida, allá en la cruz del Calvario. Con tu sangre, carne sí, y yo pertenezco a ti. Con palabras no puedo explicar Lo que me ha dado mi Dios Solo sé que yo siendo malo Él envió a su hijo amado Que me viniera a buscar Cuando se ha agradecido, levanta sus manos Gracias Padre Somos propiedad tuya Yo soy propiedad de Dios Porque Cristo me encontró Cuando yo andaba perdido Como el ave sin nido En su mano me extendió Con palabras no puedo explicar Lo que me ha dado mi Dios Solo sé que yo siendo malo Él envió a su hijo amado Que me viniera a buscar Pero la palabra de Dios me recomienda Que no empiece la carrera Sino que la termine Y Apocalipsis 2.11 dice Sé fiel Hasta el próximo año Sé fiel hasta la muerte Y eso es lo que la hermana Murillo dice Señor Usaré todos mis días Toda mi vejez tú Hasta que tú me recojas Y por eso Compusimos este canto Hasta el último día Señor Número 13 técnico Y gracias Levante su mano Y diga Señor Ayúdame Hasta el último día Señor Hasta el último día de mi vida Mi alma te cantará Hasta el último día Hasta el último día Hasta el último día De mi vida Y esa nueva canción Que pusiste en mí Oh, qué bonita Con todo el corazón La canto para ti Mi alma se regocija Mi alma se regocija Que viva en Dios Que viva en este mundo Que viva en este mundo Hablaré del amor Que das al pecador Hasta el último día Señor Esa nueva canción Esa nueva canción Que pusiste en mí Oh, qué bonita Con todo el corazón La canto para ti Mi alma se regocija Mi alma se regocija Que viva en este mundo Mi alma se regocija Que viva en este mundo